Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El primer mandamiento Vamos ahora al Nuevo Testamento Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Marcos Justo en el capítulo 12 y los versículos 28 al 30 Dicen así Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Esta persona que hace esta pregunta Era un intérprete de la ley Pero había escuchado una discusión Que está anterior a eso Y la discusión giró en torno a la resurrección Resulta que Fariseos y saduceos Se encuentran ahora allí Atacan a Jesús con preguntas Y ahí está este intérprete de la ley Y cuando él escucha cada respuesta que Jesús da Tanto a los fariseos como a los saduceos Él dice ha contestado bien Ahora él dice Voy a preguntarle ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver qué contesta Y Jesús contestó acá El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es Jesús está remontándose ahora A lo que se conocía como la Shema En el Antiguo Testamento O sea, es tan deuteronomio Están deuteronomio Y él va y dice Mira, el asunto es muy fácil Amar a Dios Lo demás Viene por ahí ahí dura Este intérprete de la ley A lo mejor estaba pensando No solamente en los diez mandamientos Porque resulta Que ellos Le habían, por decirlo así Creado un mandamiento Al mandamiento Y de pronto Al mandamiento Le sacaron un mandamiento Y a este le sacaron otro mandamiento Así que Usando una figura Este Genealógica Habían mandamientos que tenían Hijos, nietos y bisnietos Y más Tanto que ellos habían Reglamentado Que por lo menos Habían unas Seiscientas trece normas O seiscientos trece mandamientos Entonces Este intérprete de la ley Dice ¿Y cuál de todos es el primero? Cuando yo quiero ordenar todo ¿Cuál? Y entonces Jesús le responde Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Saben El principio Del amor Hacia Dios Es el que debe Regirnos En una Vida Cristiana Si lo que hacemos No lo hacemos Por amor Se llama Formalismo Si lo que hacemos Lo hacemos Para quedar bien Con los seres humanos Se llama Hipocresía Si lo que hacemos Lo hacemos Para alcanzar Un puesto O una distinción O un reconocimiento Lo hacemos Por egoísmo Lo que debe Motivar A hacer Las cosas Para Dios Para el prójimo Para la causa Del Señor Para el avance De la predicación Del Evangelio Debe llamarse Amor A Dios Pablo lo expresó De otra manera Porque si no Lo hacemos Por amor Somos como Tambores Sonamos Pero estamos Vacíos Que de hoy en adelante El amor Hacia Dios Sea genuino Y verás Que bendición Es vivir Amando De todo corazón A Dios Dios te bendiga Soy Eberro Recuerda Hoy es el día De tu salvación